Buenas tardes compañeras, amigos televidentes, pues sí, en respuesta de que la variante Omicron ha sido detectada en más de una veintena de países a nivel mundial, el Ministerio de Salud Pública arrancó este miércoles con la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo en las personas mayores de 18 años, un proceso que estaba destinado para enero de 2022. El único requisito que deberán cumplir los ciudadanos es que hayan transcurrido seis meses desde la aplicación de su segunda dosis. Nosotros les hemos preparado un reportaje de lo que ha sido esta jornada de vacunación y también el calendario que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública. Veamos. Es la única herramienta que realmente puede protegernos contra la pandemia, un proceso de vacunación que en el país al momento alcanza al 70,6% de la población objetivo y que desde este 1 de diciembre avanza con la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo para los ciudadanos mayores de 18 años. El único requisito es contar con el certificado de vacunación para avalar que han transcurrido seis meses desde la segunda dosis. Aún hay ciudadanos que llegan a estos puntos de vacunación y deben regresar, pues no cumplen con este periodo. Me faltan 30 días. La aplicación de las dosis de refuerzo estaba prevista para enero de 2022. Sin embargo, el riesgo de la variante Omicron en el mundo llevó a adelantar el proceso. Según el cronograma del Ministerio de Salud Pública, este miércoles pueden acercarse a vacunar las personas que recibieron su segunda dosis el 1 de junio, este jueves los del 2 de junio, el viernes los del 3 de junio, el sábado 4 y domingo los vacunados el 5 de junio. La próxima semana serán quienes recibieron la segunda dosis del 6 al 12 de junio. Hay que poner de parte y ser responsables, porque si no hay responsabilidad, este virus se propaga, pero mucho por falta de responsabilidad personal. Para garantizar la protección inmunitaria de la población y con base a evidencia científica, la dosis de refuerzo será de la farmacéutica AstraZeneca. Únicamente las personas con inmunosupresión recibirán una vacuna homóloga, es decir, de la misma farmacéutica con la que completaron su esquema. En Quito, Daniela Valencia. ¡Gracias!